¿Qué es la diputada Hilda Pertile? Tiene la palabra la diputada Hilda Pertile. Buenas tardes, señor Presidente. Mi posición es rechazo de estos proyectos de interrupción voluntario del embarazo y despenalización del aborto. Pero deseo dar mis fundamentos. No ahondaré en los aspectos ni jurídicos, ni científicos, ni constitucionales, porque en las exposiciones que estuvimos escuchando en todo este tiempo han sido más que suficientes para apoyar el rechazo a estos proyectos. Sí me detengo en especial, en una apreciación, cuando escucho hablar de la semana 14, porque decir que la vida allí recién comienza es negar la concepción. No llegaríamos a la semana 14 si no hubiera habido vida desde la concepción. Y además quiero detenerme en el rechazo de esa afirmación que dice que las mujeres decidimos sobre nuestro cuerpo. Porque el niño por nacer, que está dentro de nuestro vientre, está demostrado y suficientemente demostrado en el tiempo que tiene su propia identidad, su propio ADN, que es una persona distinta de la madre. Y mal que a algunos les guste o no les guste, también tienen un padre. No solo pienso en la vida del niño, sino que también pienso en la madre. La madre que aborta es una madre que va a llevar un dolor toda su vida. Que quizás al momento de abortar los motivos la impulsaron, la llevaron, no pudo hacerlo consciente, no pudo haberlo sentido, pero en el tiempo testimonios de vida me afirman que realmente esa madre va a sufrir siempre. Es más, va a calcular cuántos años pudo haber tenido ese hijo, cómo pudo haberlo llamado ese hijo. Estos para mí son testimonios de vida que yo los puedo reproducir en base a casos que he conocido. Esta posición provida que hago manifiesta en este recinto, la di ya cuando era diputada provincial y en otras oportunidades, cuando no apoyé los protocolos de aborto. O sea que esto, más lo que yo he dicho en la campaña, lo vengo acá a aseverar y lo vengo acá a confirmar y lo vengo acá a defender desde esta banca. Porque no es solo mi palabra, no es solo mi posición, es la de tantas mujeres y hombres chaqueños que me han dado el poder de la representación y esa voz está en esta banca, señor presidente. Es más, como mujer, tengo que decirle que he tenido un fuerte compromiso de género. Me tocó ser la primera mujer intendente en resistencia, me tocó ser el primer caso de reelección, me tocó ser la primera mujer embarazada a la que descontaron 45 días de sueldo porque no estaba prevista la licencia por maternidad. Y fui haciendo picadas junto a otras mujeres para abrir camino al andar. Por lo tanto, desde mi condición de mujer estoy hablando, desde mi condición de mujer comprometida, desde mi condición de mujer que ha contribuido con compromisos de género. Debo decir también que comparto con los curas villeros y de barrios populares que dicen que las mujeres pobres aman y cuidan la vida. Pero esto no solamente porque lo dicen ellos, sino porque también conozco en territorio, en mi provincia, conozco cómo las mujeres pobres defienden la vida. Y concretamente voy a dar un testimonio. Marcela Acuña, que pertenece a la agrupación de mujeres del Frente del Movimiento Socialista Unidos Emeresiano. En una entrevista que se le ha hecho, ella ha dicho lo siguiente, y lo pongo entre comillas, porque son sus palabras, estamos en contra de la despenalización del aborto, a pesar de que nos indigna que nos tomen de excusa, como siempre hacen con los pobres, las mujeres pobres, bajo ningún concepto construimos y sostenemos ideas políticas desde la agresión. Y finalmente, Marcela en su entrevista dice, otra vez digo entre comillas, no hablen por nosotros, no al aborto, sí a la vida. Coincido con ellas, esto es un ejemplo de lo que piensan las mujeres pobres en mi provincia. Siento que con mi voto las estoy representando a esas voces, siento que acá estoy expresando esas voluntades. Y también, en lo personal, no puedo dejar de decir que tengo dos hijos que son hombres, 28 y 24 años, que cuando sabían que iba a venir a defender esta posición en la banca, me decían, mamá, seguí apostando siempre a la vida. Por todo lo expuesto, fundo mi voto por el rechazo de este proyecto de interrupción voluntaria al embarazo y despenalización del aborto. Y mi compromiso, lo dejo acá presente, de legislar a favor de la vida en políticas que nos saquen de este problema, pero no a través de la muerte. Porque quiero mujeres libres, libres de dolores, libres de conciencia de la tragedia de perder un hijo. Nada más, señor presidente. Gracias, señora diputada.